Desde la Concejalía de Participación Ciudadana estamos elaborando unos protocolos de participación para que la ciudadanía pueda participar de forma activa y directa en la elaboración de presupuestos participativos. Creemos que los presupuestos participativos son una buena herramienta para que la ciudadanía de Burriana pueda tomar decisiones sobre cómo y dónde se va a gastar el dinero de su municipio. Es una buena forma para ver las necesidades que tiene la ciudadanía y para empezar a crear un tejido social que responda a las necesidades sociales de Burriana.